6 de agosto del 2004, un equipo de televisión norteamericana decide investigar presencia extraterrestre en el norte del Perú, un reportaje premiador y una experiencia que nunca olvidaría. Este domingo, 8 de la noche, OVNI en Chulcanas, la historia no contada, el viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Chou, Radio Capital de 6.7, Opinión Importa. Abducciones extraterrestres, historias olvidadas en el tiempo, contactos del cuarto tipo, y una sorprendente investigación, al sur de Lima. En septiembre, vive la experiencia del contacto extraterrestre, el viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Chou. Déjate invadir, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa.